Continúa la votación en estos momentos en el Congreso de la República y Brian Matías nos trae lo último. Adelante, Brian. Hola, Marisol, ¿qué tal? Bien, tenemos algunos problemas con tu audio, Brian. Vamos a seguir en sintonía, por supuesto, contigo y con lo que viene sucediendo en el Congreso de la República. Y con los votos, Marta Chávez, por ejemplo, de Fuerza Popular, votó a favor, Omar Chejade se abstuvo. Vamos a revisar algunos votos de diferentes congresistas esta noche. Recordemos que necesitan 87 votos para que la vacancia presidencial proceda. Mamá ni barriga. Mamá ni barriga, sí. Mamá ni barriga, sí. Maquera Chávez. Maquera Chávez, sí. Maquera Chávez, sí. Meléndez Celis. Mendoza Marquina. Mendoza Marquina, sí. Mendoza Marquina, sí. Merino López. Merino López, Omar, no. Merino López, no. Mesías Ramírez. Mesías Ramírez. Mesías Ramírez, no. Mesías Ramírez, no. Montoya Givin. Novoa Cruzado. Novoa Cruzado. Novoa Cruzado, no. Novoa Cruzado, no. Núñez Marreros. Núñez Marreros, sí. Núñez Marreros, sí. Núñez Salas. Van hasta el momento, 35 votos, no. Recordemos que con 44 votos no procede ya la vacancia del presidente Vizcarra. O sea, sigamos atentos, 35 votos no, 18 sí. O Monte Durán. Poniendo al Perú primero y esperando que finalmente sea la justicia, Carmen O Monte, no. O Monte Durán, no. O sea, Dayucra. Porque el pueblo no puede seguir siendo amedrentado. 38 votos en contra de la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Oyola Rodríguez. Oyola no. Oyola Rodríguez, no. 39 votos en contra de la vacancia, 19 votos a favor de la vacancia. Angélica Palomino, no. Palomino Saavedra, no. Pantoja Calvo. Pantoja Calvo, sí. Pantoja Calvo, sí. Paredes, Izaguirre. 40 votos en contra de la vacancia, 20 votos a favor. Por el Perú, no. Pérez Espíritu, no. Pérez Flores. No. Pérez Flores, no. Pérez Mimbela. Primero está el país, pero la justicia y la historia se engañarán de juzgarlo, señor presidente. No. 43 votos en contra de la vacancia. Pérez Ochoa. Pérez Ochoa, no. Pérez Ochoa, no. Pichilingue Gómez. Pichilingue Gómez, no. Pichilingue Gómez, no. Pineda Santos. Pineda Santos. Ya se consiguieron los 44 votos para que no proceda la vacancia presidencial. Entonces, no hay vacancia. Esto se va a quedar entonces allí. Vamos a ver al final cómo son los votos. Pero no hay vacancia, confirmado. Brian Matías.